Buenas tardes, soy Arturo Garza de Wacom. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy estamos con Claudia Salguero para la sesión 3 del workshop de la magia de la transformación en el que Claudia nos va a estar platicando cómo hacerle para transformar una fotografía en una pintura. Entonces, yo creo que no le vamos a dar más largas al asunto. Claudia, Claudia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy bien, Arturo, muchas gracias. Muy contenta con todo lo que ha sucedido en estas dos semanas. He recibido una cantidad de mensajes llenos de interés, mucha gente muy entusiasmada, usuarios que ya consiguieron su tableta Wacom y que están celebrando lo mismo, ya tienen el painter. Entonces, pues estoy muy contenta. Me faltó y creo que nos hubiera gustado no solo a mí y a ti y a Arturo también, sino creo que a todos en general, invitarlos a que me muestren las tareas que espero que todo el mundo le hizo. Lástima, no le den las caras a ver quién la hizo y quién no, pero yo creo que sería muy bonito si pudiéramos ver y compartir entre todos lo que estamos haciendo. Yo les propongo, y lo hablé con Arturo, cuál sería la mejor manera de hacer esto y resolvimos que la mejor manera es que ustedes manden las imágenes vía email a una dirección de Wacom para que Arturo cuando tenga todas las imágenes juntas haga unos álbums y los suba como álbums de la primera, la segunda, la tercera sesión, etcétera. Entonces, los invito a que manden la tarea que ya tienen, apenas se acabe este workshop para que Arturo pueda reunir todas las tareas del primer día en un solo álbum y cuando tengan la segunda, la manden y pongan el título, sesiones de la magia de la transformación, sesión 1 y sesión 2. ¿Alguna sugerencia, Arturo? No, está bien, yo creo que está interesante el ejercicio definitivamente. La intención es, bueno, pues ir viendo cómo vamos avanzando. Yo mismo voy a mandar la mía. Me parece. Les prometemos compartir algunas en estas sesiones, ¿no? También, me gustaría la pena. Sí. A mí me gustó mucho esta, que tú mismo nos puedas ayudar a dar algunos comentarios de las que te gusten. Ok. Y bueno, y pónganse abusados porque a lo mejor hasta salimos con alguna sorpresita para las tareas, ¿no? Exactamente, uno nunca sabe. Entonces, el email al que tienen que mandar la tarea es infolatam.com. Lo voy a deletrear. I-N-F-O-L-A-T-A-M arroba wacom.com. Infolatam arroba wacom.com. Entonces, como decimos en Colombia, y me imagino que entonces también pónganse las pilas, manden la tarea y a ver qué pasa. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a empezar a trabajar el día de hoy. Una de las primeras cosas que teníamos en nuestra lista de actividades para hoy era hablar un poquito más a fondo de la tableta wacom, Arturo. Íbamos a hablar de un poco de las funciones, del lápiz y de lo que significa esto en términos de la productividad cuando uno está trabajando en su escritorio. No sé si quieres, si quieres tú, Arturo, que profundicemos un poquito en eso, o si quieres que sigamos, o tú, se lo haga yo, o lo haces tú, como quieras. Yo creo que es importante, siempre hemos dicho que en presentar una tableta Intuos lo que hace es darnos esa productividad, la parte de naturalidad y rapidez que se puede lograr. Yo creo que si quieres puedes compartir algunos, digamos, los principales puntos que tú consideras como usuaria, que realmente te da un valor, algo breve, y por qué no arrancamos con la parte de lo que es el arte mejor, porque eso es lo que la gente quiere escuchar de eso. Bueno, me parece bien. Voy a compartir mis pantallas y vamos a ver un poquito... Ay, otra vez, se me olvida cómo es esto, Arturo. Perdóname, share screen. Ah, es en el botón verde. Ese es el botón verde, pero me aparece un mensaje que no entiendo. Y tienes que ponerle qué es lo que quieres compartir, te da opciones y yo te recomendaría que agarres la del escritorio y el texto. Gracias, listo. Listo. Ok, o sea, te están viendo a ti, vamos a ver ahora el painter, ¿eso es lo que estamos viendo ahora? Ahora es lo que estamos viendo, Claudia, claro. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a hablar en un momento acerca de esta imagen, pero quería comentarles un poquito acerca de todos los descubrimientos maravillosos que yo he hecho con esta tableta y de todas las cosas que se pueden hacer con ella. Aquí, todo esto que están viendo, que está sucediendo, tiene que ver con los botones de la tableta. Este, quería mostrarles... A ver qué no encuentro. Se me cerró aquí la aplicación, pero la vamos a volver a abrir, no hay ningún problema. Vamos aquí a aplicaciones y aquí es donde tenemos todas las aplicaciones de lo que tengo yo en mi computadora. Aquí entonces al final tenemos la tableta Wacom. Y aquí tenemos el Wacom Desktop Center, que es una aplicación que tengo instalada que me permite... cuando ustedes instalen su tarjeta, la tableta, se va a instalar automáticamente y aquí encuentran, como les dije la última vez, las actualizaciones del driver, del controlador, que son muy importantes y todas las cosas que pueden hacer con la tableta, incluido la orientación, si ustedes son zurdos o diestros, toda la parte de los settings de la sensibilidad de la tableta con respecto a sus manos y a lo que pueden hacer con sus dedos, los botones, etcétera. Y toda la cantidad de cosas que tienen aquí, tutoriales, ayuda, etcétera. Esto es importantísimo para que lo tengan siempre en cuenta. Y creo que lo que se me ocurre que vamos a hacer es que vamos a empezar a trabajar y a medida que vamos trabajando, les voy hablando de las cosas interesantes que hay con respecto a la tableta. Creo que va a ser un poco más productivo si lo hacemos así y más interesante para ustedes. Pero lo quería mencionar porque es parte de lo que tenemos en nuestra agenda para hoy. Este es un retrato que antes de entrar en materia, antes de entrar a trabajar, quiero mostrarles porque es un poco el recorrido o el proceso que vamos a seguir. Como ven, esta es una fotografía común y corriente, es una fotografía tomada con luces de estudio en una casa, pero es una fotografía que no es la mejor fotografía profesional, no tiene mayor técnica en la manera como está tomada. Sin embargo, es una fotografía bonita que tiene buena luz y que nos da mucho material para trabajar. Entonces, esta es mi imagen original, esta es la imagen que trabajé originalmente, que usé como referencia para mi trabajo. Y voy a mostrarles lo que pasó con esta imagen. Vamos a dejarla aquí un ladito para que puedan ver. El trabajo que hicimos, la tarea que hicieron, es esto mismo, ¿verdad? Esto es, como ven, está hecho en el canvas, esto es una imagen vieja. Obviamente, cuando ustedes empiecen a trabajar con painter y como sucedería con cualquier técnica que ustedes están aprendiendo y en la que están evolucionando, pues van aprendiendo cosas. En este momento en el que yo hice esta foto que realmente tiene tranquilamente, creo que la hice en el 2006 o una cosa así, yo trabajaba, cuando hacía mi primer clon, lo hacía sobre el canvas, como ven aquí, sobre el primer canvas. En este momento no lo hago. ¿Por qué? Porque, como les expliqué, dejar su canvas limpio como base es un recurso maravilloso para una cantidad incontable de posibilidades que se les pueden ocurrir o que pueden resultar a medida que van trabajando. Entonces, en este momento está hecho sobre el canvas, pero el ejercicio de hoy, como les dije, espero que lo hayan podido hacer, el primer clon lo hemos debido hacer sobre una capa nueva. Entonces, este es el primer clon. Si ven, como se dan cuenta, yo no estoy realmente haciéndolo con píceles chiquititos y siguiendo el detalle, porque ese detalle lo vamos a trabajar después. La idea es, como hablamos al principio, hacer una imagen general, básica, que nos sirva para ir construyendo nuestra imagen en capas y en detalles y en colores, luces y sombras. Entonces, este es el primer paso. Aquí esto es un poquito, es el segundo, un poquito más detallado, pero sin entrar mucho, como les digo, en luces, sombras, detalles, etcétera. Es como la evolución, voy a mostrarles un poquito de eso. Aquí entonces ya fíjense lo que hice. En este momento, y este es el archivo original de la época, me di cuenta que iba a necesitar el canvas para otras cosas y lo que hice fue copiar la imagen que había clonado en un layer nuevo, en una capa nueva. Para hacer eso, y si quieren, si tienen lápiz y papel, pueden hacerlo, pueden, ese tipo de cositas que vale la pena anotar. Cuando ustedes están en el canvas, entonces lo que hacen es que hacen, cliquen en canvas y hacen control A o command A, command o control V, que es copy, y luego control o command V, que es paste, que es colocar. E inmediatamente tienen lo que tienen en el canvas en el layer nuevo. Les voy a hacer ese ejercicio aquí para que vean lo que sucede cuando uno hace eso. Por ejemplo, si abrimos el original y vamos a hacerlo, porque el original es lo mismo. Aquí tenemos el canvas, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es pasar esta imagen a un layer nuevo, ¿verdad? A una capa nueva. Entonces le hago comando o control A, que es seleccionar todo, control o command C, que es copiar, y control o command V, V pequeña, que es pegar. Inmediatamente tengo la misma imagen en una nueva capa, ¿verdad? Lo tengo dos veces. Pero tengo mi canvas, de todas maneras, con la imagen original, y yo lo que quiero es el canvas limpio para poder usarlo como un fondo, para hacer efectos, hacer otras cosas. Para hacer eso, ustedes podrían borrar, ¿verdad? Pues existen los borradores y usan el tamaño que quieren, lo ponen en 100%, vamos a cerrar esta capa para que vean, y lo podemos borrar. Pero al borrarlo, pues realmente, pues lo pueden, sí, se puede hacer, o pueden hacer otra cosa que es usar el balde, ir aquí a nuestro selector de colores, ponerlo en blanco, ir aquí a la tolerancia, esto es importante, y les va a servir para muchas cosas. La tolerancia, hay que ponerla, cuando ustedes quieren llenar todo el canvas, o todo un área específica donde tienen muchas tonalidades o colores de un solo color plano, tienen que subir esto a 255, que son los niveles de luminosidad de los, de los, de los, la luminosidad de la RGB, me imagino que todos saben eso, que es la manera como está compuesta el color, y estos son los niveles de luminosidad de cada color. Al ponerlo en 255 quiere decir que la luminosidad es total, y que, y eso es importante también mirarlo, ustedes están rellenando con el balde, ¿qué están rellenando? Un color, este, este gradient que está aquí, se quiere decir estas cosas, cuando, estos son los, los gradients, o gradientes, no sé cómo dirían en español, gradients, si quieren, si tienen una imagen, o si tienen los widths, que son estos que son los tejidos. Entonces no estamos trabajando con esto, estamos trabajando con un color. Entonces hacen clic en el color, current color significa el color actual, el color que estamos utilizando en este momento, y al hacer clic aquí, rellena completamente su canvas del color que quiera. Si por el contrario, lo dejan en la mitad, o como viene por, por, eh, estándar, y lo hacen clic aquí, solamente van a rellenar áreas de color que tienen seleccionadas. Entonces para eso la tolerancia debe estar en 255, hacen clic y tienen nuevamente esto aquí, y aquí tienen su capa nueva sobre el canvas. ¿Qué pasó en este momento? Que el, el, eh, si hubiéramos hecho, vamos a volver otra vez a nuestro archivo, a nuestro archivo de antes, que es exactamente lo que ya hicimos, estamos aquí, y tenemos exactamente esto, en este, en esta capa no hay nada. Tenemos esta capa, pero fíjense que esta capa es, es todo, esta capa incluye las persianas de atrás, porque yo había hecho ese clone total. Les estoy mostrando esto tal cual como lo tengo guardado desde el archivo original, porque son ese tipo de problemas que hay que saber cómo resolver o anticipar para no, para no cometerlos. Eh, yo los cometí, he cometido muchos, pero uno aprende sus errores y quiero, y les estoy ahorrando un montón de trabajo, la verdad, si a mí esto me lo hubiera dicho alguien, creo que hubiera sido bien interesante. Pero uno va descubriendo cosas y va entendiendo cómo, cómo no, cómo no caer en ellas nuevamente. Entonces, como yo había clonado toda el área, no tengo ningún tipo de transparencia por si mi idea, en este caso, era trabajar en un canvas por decir algo azul. Entonces, supongamos, yo puedo hacer muchas cosas con el canvas, que sería mi fondo, pero supongamos que quiero rellenarlo completamente de azul. Nuevamente, aquí no tendría problema con el 255 porque no tengo nada, esto está blanco, entonces vamos a rellenarlo de azul, quedó relleno de azul, porque yo quiero azul como fondo, pero obviamente no lo tengo porque tengo, porque el clone que hice, lo hice de toda el área. Entonces, lo que hubiera tenido que hacer en este momento para ver esto es borrar toda esta parte, todo lo que no me interesa con mucho cuidado o enmascarar con mucho cuidado y borrar las áreas que no me interesan. Para eso lo podemos hacer con el borrador o lo podemos hacer con la varita mágica y empezar, ustedes saben cómo seleccionar, cómo agrandar y empequeñecer las máscaras, etcétera, y borrar todo lo que no les interesa. Obviamente, aquí tengo este problema de los bordes blancos porque no he trabajado con los bordes de la máscara, pero todo eso, como ustedes saben, se puede solucionar. Una vez yo tengo hecho esto, supongamos que está hecho como debe ser, que no tengo bordes blancos y que pude separar mis sujetos del fondo, entonces lo que quiere decir es que realmente tengo en este momento una capa completamente separada, estos son bordes del tamaño de lo que se hizo antes, pero todo esto se puede borrar, si esto sucede simplemente lo borran y no hay ningún problema. Y simplemente lo que está sucediendo aquí es que tenemos una capa que ustedes pueden mover a través de su canvas y hacer con este fondo lo que ustedes quieran. Entonces, todo esto para compartir con ustedes un par de experiencias que de pronto les va a suceder, de pronto va a pasar o de pronto o no, pero pues es importante que sepan o me parece a mí útil, interesante contarles. Los tips and tricks que todo el mundo buscamos, ¿no? Ay, sí, y que a veces te pasan y te cuesta un trabajo resolver cómo es que tienes que hacer para que no suceda. Y cuando alguien se los dice a uno así, esto es ya como una, un, un, ¿cómo se llama? Cuando haces una, te encontraste un shortcut, ¿cómo se dice en español? ¿Ureca o qué? Sí, no, como un callejón para pasar al otro lado rápidamente. Esta, esta es la imagen final y fíjense. Ah, atajo. Ah, atajo, gracias, muchas gracias. Fíjate, esas son las cosas que me dan vergüenza, ¿cómo se me puede olvidar cómo decir atajo? Pero no lo uso todos los días. Ah, sí, ah, sí. Entonces, mira, esta es la imagen final y aquí tengo todas las capas que utilicé para construir esa imagen. Al final nunca utilicé el canvas porque me pareció que estaba bonito el fondo, que estaban las persianas. Creo que los que son amigos míos en Facebook, en Claudia Sarguero Arte Digital, vieron esta imagen como mi, como el banner de arriba y también vieron otra de una mamá y una niña, que son, ellos son familia. Y a los dos les gustó la idea de la persiana atrás, entonces yo la dejé en las dos fotografías. Después se las muestro. Es más, creo que la tengo por aquí para que vean. Creo que es esta. Ahí está. Entonces, es una fotografía tomada en el mismo lugar y a los dos, las cuadros están enmarcados de una manera muy elegante, están puestos del lado del mueble, en el comedor muy bonito. Ellas están como en un tema amarillo, ellos están en un tema azul, pero querían sus persianas porque era su casa nueva, etcétera, etcétera. Cuando hagan este tipo de retratos y de comisiones, pregunten todas estas cosas, preguntenle a sus clientes qué quieren, si les gusta su casa, qué tipo de colores les gusta, dónde van a colgar la obra cuando esté lista, si pueden entrar a la casa o preguntarles o ver qué tipo de personas son, si van a crear una cosa clásica o no, si el tipo del marco que van a poner es así clásico, muy lleno de detalles o una cosa muy simple y moderna, etcétera. Todo eso cuenta porque aunque muchas veces los clientes no realmente, no se detienen a pensar en eso y ni siquiera cuando ven el cuadro ya listo y demarcado, se sientan y piensan en el detalle de si el marco es o no el que querían, todo les llega, todo es parte del paquete y todo influye en la manera como ellos perciben lo que ustedes hicieron. Entonces, esto quedó así y voy a desmenuzarlo un poquito en capas para que se den cuenta de lo que sucedió. Nunca usé el canvas, lo dejé ahí, está bien, pero era algo más bajo la manga que nunca utilicé. Esto era una watercolor layer, una capa de acuarela que quedó ahí debajo. Como les digo, estoy siendo súper honesta, abrí el archivo como está porque quería mostrarles todo el proceso. Y aquí está ese primer clon que hicimos, que fíjense que no tiene detalles y eso se supone que es lo que tenemos hoy. Y esto que van a ver ahora es lo que vamos a estar haciendo de aquí en adelante hasta terminar, hasta el último workshop. Entonces, vamos a empezar a mirar cosas. Esta es la última que quiero mostrarles porque esta, por ejemplo, es una capa en la que estoy trabajando un poquito más en acentuar los espacios donde hay sombras y colores un poquito más saturados. Entonces, fíjense lo importante, empiezo a darle un poquito de volumen, a ponerle un poquito de color y de oscurecer zonas oscuras, el volumen empieza a aparecer y se empieza a sugerir dónde van las sombras y dónde van las luces. Esta, por ejemplo, es una capa que apareció después de esta. Entonces, yo hice esta capa, que como la vieron para recordar, ahí está. Esta es otra, espérense que ya... voy a cerrar otra vez todo esto. Esta es la que abrimos donde tengo un poquito de... estoy acentuando las sombras y eso me empieza a sugerir dónde voy a trabajar con las luces. Aquí le asunto un poco más las sombras y como les dije yo, como les dije al principio, uno va construyendo, uno va construyendo y va como ensamblando piezas, va poniendo una sobre las otras, es muy difícil y muy complicado que en su primera... en su primer clóbulo, la cosa quede perfecta, aunque ustedes se pueden sentar y trabajar con mucho detalle, pero es mucho más lindo cuando lo trabajan así. Entonces, esto está hecho con herramientas distintas y todo esto lo vamos a ver. Entonces, fíjense que teníamos estas dos imágenes y en este momento entonces le agregué las luces. Estas luces son súper tenues, súper especiales y esto es casi que lo que... el toque final de las cosas. El toque final de la imagen. Los blancos no se ven si no tengo esto abierto, pero fíjense en los puntos de luz, en las zonas donde hay luz en la cara, que es en las zonas providentes de volumen, y las luces de los ojos, por ejemplo. Voy a hacer un zoomer aquí a ver si se puede apreciar. Si ven, miren los bordes de los ojos, entonces acentué las partes oscuras, acentué las partes claras y le di luz a las partes de la piel que tienen luz, donde se supone que hay un poquito de brillo. En fotografía, si algunos de ustedes son fotógrafos o han visto en los estudios, uno trata de ponerse polvos y de borrarse todos los brillos de la cara, pero cuando estamos pintando, esto es importantísimo. Es casi que el proceso opuesto y obviamente hay que saberlo manejar, pero estos son el tipo de puntos que si ustedes están en un estudio de televisión o están haciendo un estudio de fotografía, nadie quiere que aparezca. Todo el mundo viene y le pone a uno tal con la cara para que no le brillen la nariz, para que no le brillen la frente, pero en el caso de una pintura, esto es para mí importantísimo y esto le da vida a la imagen. Entonces fíjense cómo se va construyendo todo. Hay un layer, aquí hay una capa de la que quiero hablar específicamente y es esta. Esta capa, si ustedes la ven bien, no es realmente pintada, no está hecha con pinceles, yo no usé ningún tipo de pincel extraño excepto un pincel para clonar que se llama el soft cloner, el clonador suave, que lo que hace es que les trae detalles de la foto tal cual y como están. Entonces esto es casi que un calco total de la imagen. Con el tiempo ustedes aprenden a no utilizarlos y cuando empiezan a aprender cómo pintar los ojos y cómo, incluso cómo terminar un retrato que se vea muy real sin necesidad de que sea exactamente igual al retrato original, o sea, tratando de ser artísticos, empiezan a aprender técnicas para esto. Pero esto es una herramienta que vamos a ver porque es súper útil. Fíjense que si yo lo cierro aquí solamente haciéndole aquí ya yo tengo la cara. Obviamente el problema con esta herramienta es que trae los píxeles de la foto tal cual como están. Aquí hay unos detalles, por ejemplo, de la fotografía, de partes de la luz y texturas que a mí no me gustan. Pero les sirve un poquito para acentuar los tonos claros, los oscuros, los detalles, y para tener pistas de qué es lo que están pintando. Entonces, bueno, la otra capa que es bonita para ver es esta, la del pelo. Esta capa está hecha con pinceles, es el polo opuesto de la capa que acabamos de ver donde era solamente un pincel donde estaba yo copiando lo que está debajo. En esta estoy realmente trabajando trazo a trazo. Tuve que hacer un proceso de buscar cuál es el pincel que me sirve para el detalle que quiero reproducir y tuve que crear colores porque fíjense que hay tonos rojizos, hay tonos negros, hay tonos cafés, etc. Y esto, este también es otra capa importantísima que le da definición y le da realismo a la pintura, además de darle la sensación de que es una pintura y no una fotografía. Entonces, entre la capa de la luz y la capa del pelo, fíjense la cantidad de detalle interesante que tenemos. Casi que podría ser un dibujo a lápiz. Si quitamos esto no es lo mismo, si quitamos esto tampoco. Entonces, bueno, esto no sé si les da una idea de todo lo que se puede hacer y la importancia de las capas. Esta otra capa que hay aquí, esta, es hecha con pinceles que se llaman bristle brushes. Los bristles son los pelos, si quieren apuntar eso apúntenlo. Cada vez que se encuentren un pincel que dice bristle, es un pincel que tiene pelos despilucados, que ustedes le pueden leer los pelos y que los pueden separar. Esto se llama bristle brush, un pincel de pelos. Lo van a encontrar en todas partes y es el pincel que les ayuda o que les ofrece la posibilidad de hacer este tipo de texturas. Entonces, en este caso yo lo que hice fue que cloné ciertas áreas con ese pincel, con los pelos del pincel un poco separados para crear esta textura y simplemente copiando los colores del fondo sin que hubiera más movimiento de pincel ni nada. Lo que les dije la vez pasada que es importantísimo, fíjense que aquí está claritico el ritmo y la manera como muevo yo el pincel siguiendo los volúmenes y los contornos de la cara y de las formas del cuerpo. Entonces, esto siempre va, los ojos van hacia afuera, esto va hacia abajo, aquí la barbilla va un poco hacia abajo, luego va hacia arriba, el cuello, etcétera, etcétera. Esto les puede servir de referencia para cuando estén confundidos en cómo aplicar luces, sombras o cómo clonar una cara, esta es una buena cosa. Bueno, espero no estarlos aburriendo. Bueno, voy a cerrar esta imagen, espero que les sea útil y vamos entonces aquí a abrir las imágenes con las que yo estoy trabajando y mi tarea. Tu tarea. Mi tarea. ¿Cómo te fue a ti con tu tarea? Pues la tengo por ahí con el 60%. ¿La podemos ver o no? Pues, sí. Bueno, yo voy para la próxima clase, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Pero fíjense, yo hice mi tarea, ¿qué hice? Dejé mi canvas en blanco, hice el clon del sujeto en una capa independiente del fondo y el fondo lo hice aparte. Si yo clono el fondo completamente como está, pues fíjense que voy a tenerla a ella ahí. Puede estar bien, pero el hecho de clonar el fondo, aplicando un poquitico de creatividad que no es nada del otro mundo. Fíjense que lo que yo hice aquí, vamos a hacer el ejercicio otra vez. Si yo vengo aquí a los cloners y escojo mi cama clonestral que estamos usando, ¿no? Estamos usándolo todos. Y empiezo a clonar, pues lo que voy a tener aquí es al sujeto, ¿verdad? Pero yo lo que quiero clonar realmente no es ella. Yo quiero, la intención de separarla a ella del fondo es precisamente poder tener la libertad de mover el sujeto al final y moverlo donde yo quiera. Entonces lo que hice aquí fue lo siguiente. Hice el clon de toda esta parte, que está bien, esto todo es lo que... ¿Por qué me están apareciendo estas cosas aquí? Lástima que no los puedo escuchar, ¿alguien que me diga? Pero básicamente porque la resaturación está en un valor en el que los píxeles se mueven más o menos y el color se barre más o menos en la imagen. Fíjense que cuando yo muevo los valores de aquí arriba, la diferencia es grandísima. Si la resaturación está en 98%, quiere decir que estoy clonando la imagen tal cual y como está, o casi como está en la parte original, en la imagen original, pero si la resaturación está bajitita, entonces yo estoy simplemente moviendo los píxeles de lado a lado de la manera que yo quiero. ¿Dijiste restauración? ¿Es el de restauración? No, resaturación. ¿Resaturación? Ah, no traigo mis lentes para leerlo de chiquito. A mí me toca abusar los dentes, sí, eso viene todo chiquitito. Entonces, de eso depende lo que están clonando, ¿sí? Entonces, yo lo cloné con la resaturación en un punto en el que me permitía tener un background súper difuminado, ¿verdad? Y lo que hice aquí en este caso es que si yo quiero seguir pintando el área donde está mi sujeto, la quiero seguir pintando igual que como está el fondo, pues no puedo hacerlo porque estoy clonando. Siempre que ustedes vean esto aquí en gris, quiere decir que están clonando y no importa lo que hagan, no importa lo que muevan aquí arriba, pues ustedes van a estar trayendo la información que hay ahí abajo. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer clic en este sello, esto es como una estampilla, y para dejar de clonar, y aquí ya tienen los colores. Ustedes pueden escoger los colores que quieran, si yo escogiera ese, pues entonces voy a estar pintando con azul, pero eso no es lo que quiero, yo quiero un fondo parejo para tener la libertad de mover mi sujeto. Entonces, lo que hago es, voy aquí al dropper, que es el gotero, le hago clic en donde yo quiero, y fíjense como en el triángulo el color se va moviendo el cursor, de manera que yo sé cuál es el color que estoy escogiendo, y escojo el que está justamente al lado, voy nuevamente a mi pincel, y simplemente relleno el área con mi pincel. ¿Sí? Esa es la manera de hacer un fondo, si yo puedo desde el primer momento crear este fondo con otros tonos, por ejemplo, yo podría empezar a darle profundidad, entonces si hago esto más oscuro, puedo ponerle unos tonos más oscuros acá, que puedo preocuparme desde ya de que se vean perfectos, o puedo empezar a difuminarlos más tarde, en fin, esto es, aquí ya es donde yo los invito a ser tan creativos, y sobre todo riesgosos, y no les dé miedo, porque uno dice, no, pero es que si lo daño, si no me gusta, no importa, háganlo, empiecen a explorar, yo he resuelto que cuando, y me he dado cuenta, y al principio me pasaba mucho, que había ideas que yo quería hacer, cosas que quería hacer, y no las hacía, decía, lo voy a hacer, y me demoraba uno o dos días, era porque me daba miedo, y el día que la empezaba a hacer y se me quitaba el miedo, descubría que había perdido dos días de trabajo y de creatividad, porque vale la pena intentar este tipo de cosas, entonces fíjense cómo ustedes pueden desde el principio hacerlo, obviamente si esto es un riesgo porque ustedes no saben qué va a pasar al final, entonces pues, dejémoslo simple y démonos la libertad de resolver al final qué va a pasar. Aquí la tengo a ella, y como les dije, yo puedo hacer con ella ahora lo que yo quiera, no solamente moverla dentro de mi pintura, yo además puedo, fíjense que aquí, si se dan cuenta cómo está transparente, es porque esto está transparente, aquí esta herramienta es para darle transparencia o no transparencia a sus capas, entonces todo esto va a servir al final cuando ustedes quieran ser creativos, o cuando quieran ver qué hay debajo, etcétera, entonces en este caso la puedo mover, o puedo en algún momento determinado, por ejemplo, si yo en este momento desde ya me diera cuenta que este background es demasiado, el fondo está muy parecido en valor tonal a los colores que tiene mi sujeto, y yo quisiera que fuera más oscuro para que ella se resalte más, entonces yo puedo hacer clic en el fondo, venir aquí a los efectos, y en el control tonal aquí encuentro todo lo que puedo hacer con los colores, entonces vamos a algo sencillo, puedo ir al brillo y contraste, y decirle solamente al fondo que lo quiero más oscuro y más o menos contrastado, y miren cómo mi sujeto inmediatamente resalta por encima de lo que tenemos ahí, este es el tipo de cosas que ustedes quieren poder hacer, y que si no tienen separados el sujeto del fondo, pues no van a poder. ¿Cómo vamos hasta ahora? No, pues bastante interesante, fíjate que me llamó la atención el tema de cómo juegas con la, vamos a decir, con el tema de qué tanto detalle puedes traer del fondo, ¿no? Mi tarea, la verdad, yo estaba detallando con eso porque quería algo como lo que tú estás haciendo ahorita, así muy difuminado, y no lograba hacerlo porque traía demasiado, pero no jugué con el setting, entonces ahora me doy cuenta por qué. Claro, sin embargo, todo lo que te sucede en el painter, todo lo que sucede es solucionable de una cantidad infinita de maneras, entonces, en ese caso, por ejemplo, esta es la manera de clonar y no preocuparte por el detalle, pero si clonaste y te preocupaste por el detalle, lo puedes difuminar de muchas maneras, eso es un tema que tengo para hoy, lo vamos a ver un poquito más adelante, o nos podemos adelantar y verlo ya, porque igual ya que pusiste el tema. ¿Cómo podemos difuminar? Claro, entonces supongamos que vamos a volver aquí al fondo y voy a volver al clonado y voy a traer, ¿qué está pasando aquí que no estoy clonando? ¿Por qué? Porque esto no está gris. Todo este tipo de cosas pasan todo el tiempo. Siempre, siempre, por lo general, es culpa de uno. Normalmente hay algo que uno está haciendo mal, aunque no quiere decir que a veces el software traiga algún problema o que algo esté... pero normalmente, normalmente es algo lo que uno no se ha fijado, algo que uno está haciendo mal. Entonces vamos a volver a traer los elementos del fondo y vamos a jugar con la resaturación para que me pase lo que te está pasando a ti, que es esto. Exacto. Exactamente, esto es lo que te está pasando. Y esto no es lo que queremos, pero bueno, digamos que, supongamos que tú sabes que, ¿cómo no has, cómo, qué hacer para que no suceda esto, pero que tú lo quieres así, entonces, ok, lo tenemos así, así está. Incluso lo puedo hacer que se vea todavía más real. Y ahí está todavía más real. O puedo incluso ir a, como les dije, a los cloners, al soft cloner, que es el clonador suave, que es este, y este es el que utilicé para, en los ojos del retrato del que les estaba hablando, para traer los píxeles tal cual y como están en la foto original. Entonces, fíjense, aquí estoy trayendo la imagen tal cual y como está. Si eso lo quieren hacer, es válido, lo pueden traer, como lo hice yo en ese caso, muy transparentemente, de una manera transparente, para que solamente se le definan algunos bordes o algunas áreas a los objetos. Esto también se puede hacer. Pero vamos a dejarlo así, ¿qué es lo que deberías tener tú en este momento, Arturo? ¿Algo parecido a esto? Sí, exacto. Sí, eso fue lo que yo estaba tratando de lograr lo que tú hiciste y se me complicó. Bueno, prepárenme un segundito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo suavizar esa imagen. Hay varias maneras de suavizar. La manera de suavizar, el nombre de los pinceles que los utilizan para suavizar se llaman diffusers, que son difuminadores, o blenders, que son mezcladores, y los encuentran en varias partes. Aquí hay varios pinceles que encuentran en varios sitios. Entonces, los blenders, por ejemplo, son los... Son todos estos pinceles que están hechos para mezclar colores, de muchas maneras. Fíjense aquí abajo, el preview, lo que se ve más o menos, no es exactamente igual. Yo creo que es muy difícil reproducir exactamente lo que hace un pincel, pero es bastante aproximado la manera como pueden mezclar. Entonces, por ejemplo, hagamos clic en el Oil Blender, que es un mezclador aceitoso. Entonces, yo puedo venir y aplicar como aceite. Hagan de cuenta que tienen un... que acaban de pintar con óleos y están mezclándolo todo, o que tienen un algodón con trementina, como hacíamos cuando estábamos en el colegio y estamos mezclando los colores. Eso sería una manera. Otra manera... Como les digo, está toda esta clase de blenders. Entonces, yo les recomiendo que hagan clic en todos ellos, pues son muchos, yo no se los puedo mostrar todos ahora, pero fíjense lo que pasa. Este es casi como si estuviéramos aplicando una capa de agua sobre la imagen, pero no está realmente mezclando los píxeles. Tenemos este, por ejemplo, el Core Smear, este sí mueve los píxeles, y miren lo que sucede, es como si fuera un vidrio esmerilado. Entonces, fíjense que hay muchísimas maneras de mezclarlo. Pero sin embargo, seguimos viendo lo que hay debajo. El Blur es suavecítico, esto es simplemente casi que para suavizar píxeles. Este Granny Water, ah, sí, ya lo hemos visto, perdón. Quería mostrarles este. Ah, miren lo que pasa con este. Sí, hay ciertos, hay ciertos pinceles o blenders que les aplican color también. Pero pues esto, esto ya es más para otro tipo de usos. En fin, ustedes pueden pasearse por aquí y mirar una cantidad de maneras. Este es bien bonito, por ejemplo, este es interesante. ¿Por qué? Me preguntan, Claudia, que si el cloner funciona solamente en la imagen del otro canvas, digamos, o la imagen también puede ser del mismo archivo donde se está trabajando. O sea, quiero decir, creo que la pregunta va por el lado de, ¿la fuente del clon puede ser escogida a voluntad? Sí, y para eso tenemos precisamente el clon source aquí. Entonces, este clon source puede ser que es la fuente donde están clonando. Ustedes pueden abrir aquí y no necesitan, no necesariamente tienen que abrirlo. Yo puedo ir a hacer clic aquí y abrir cualquier archivo de mi computador, cualquiera. Yo puedo abrir, por ejemplo, esta que es la foto original del retrato al que estamos hablando. El computador no me la, esta ya está abierta aquí, pero les voy a comprobar esto. Sigue abierta, no necesariamente la abren, entonces no están perdiendo memoria en ese caso. Pero él está usando esta imagen como su clon source. El problema es, y lo único que yo les recomiendo es que se aseguren, si van a hacer esto, que esta imagen tiene las mismas dimensiones de esto. Yo en este momento no sé, no me acuerdo cuáles son las dimensiones ni la resolución de esta imagen, y no sé cuál es la diferencia con respecto a la que estoy haciendo, pero vamos a ver qué pasa. Si yo empiezo a clonar desde esa imagen, vamos a volver a los cloners, aquí vamos a ir a soft cloner. ¿La que se llama como fuente es la que está seleccionada, Claudia? Claro, la que está seleccionada. Si yo hago el soft cloner aquí, miren, me está trayendo, sí, me los está trayendo a ellos. Pero si yo hago clic en Sofía original, entonces estoy trayendo la otra foto. Entonces sí, claro, yo puedo hacer la voluntad, puedo abrirlas ahí, puedo cerrarlo aquí simplemente, si ya no lo quiero más, o puedo también abrirlas en este triangulito. Acuérdense que en este triangulito uno puede hacer cantidad de cosas, borrarla, renombrarla, o abrir la otra que quiera. Entonces, estas son maneras de suavizar, hay montones. También pueden ir aquí a los tintings, este, aquí. En este lugar hay varios difusores. Entonces estos difusores, miren lo bonito. Esto es una manera de difuminar. Y aquí no estoy usando pinceles para aplicar color encima, sino simplemente difuminando. Fíjate todo lo que hay. Aquí hay un Blending Bristol que me gusta mucho. Este es muy bonito porque me permite difuminar de una manera creativa, artística. Y depende la resaturación, el bleed, todo eso, pues esto cambia, ¿no? Si, obviamente, también en estos puedes o no aplicar color, y eso depende de la transparencia del color, etc. Entonces, como ven, hay muchas maneras de corregir el error que estás teniendo, ¿sí? Y aquí quedamos, creo que vamos a dejar ahí porque ya se nos fue un montón de tiempo y no hemos hablado de los papeles. Los papeles. Bien, los papeles están aquí. Quiero hablar de los papeles porque en el caso del fondo, vamos a cerrar aquí el sujeto y vamos a dejar el fondo abierto. Es más, vamos a cerrarlo todo y vamos a abrir una capa nueva para hacer un experimento que me gustaría que ustedes tratara. Y es que vamos a hacer el mismo clon que hicimos del fondo, pero utilizando papeles. El papel que viene por default, por fábrica, por estándar, es un papel que tiene una, este Sandy Pastel Paper que tiene una textura muy suavecita. Entonces, al hacer el clon aquí, vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo. Y quería mostrarles. ¿Qué se me hizo? Entonces, yo puedo clonar con ciertas herramientas que me permiten ver o no la textura con la que estoy trabajando abajo. Voy a cambiar el tipo de papel y voy a mirar qué pasa. Aquí no pasa nada, ¿por qué? Porque estamos trabajando con óleos. Y los óleos es un material aceitoso y muscoso que no me deja ver lo que está debajo. Pero si ustedes quisieran utilizar otro tipo de herramientas para clonar, no solamente las herramientas que están en este fold build de los cloners son las que les sirven para clonar. Ustedes pueden escoger cualquier otra herramienta de las que tienen acá y simplemente hacer clic en la opción del sello para clonar. Entonces, por ejemplo, escojamos los pasteles. Entonces, si vamos a utilizar pasteles y yo voy a clonar con pasteles, hago clic aquí y aquí estoy clonando los papeles del fondo, ¿verdad? Si yo cambio el papel, voy a tener otra textura completamente diferente. Si lo vuelvo a cambiar, tengo otra textura completamente diferente. Entonces, el ejercicio que yo quisiera que ustedes hicieran y empezaran a aplicar su creatividad en esto es que empiecen a clonar el fondo con una textura diferente y una apariencia diferente. Aquí, ¿qué está pasando? Que tengo el layer nuevo encima de mi sujeto, lo voy a poner debajo. Que lo empiecen a hacer de una manera diferente para... Ven, aquí estoy clonando en el sujeto. Para que empiecen a experimentar lo que sucede y a cambiar texturas. Fíjense lo interesante. Entonces, yo puedo hacer un clon solamente y para esto es que me sirve el fondo, porque mi fondo puede estar blanco y yo puedo... Ah, perdón. Yo puedo hacer... Ay, Dios. Clonar. Pero no tengo por qué necesariamente llenar todo el espacio de información como dice aquí. El fondo puede ser simplemente sugerido y puedo detenerme ahí. Y puedo de pronto cambiar otra vez la textura. Y hacer esto. Y cuando ya estoy aquí, entonces puedo de pronto aplicar otros colores. Y seguir trabajando con la textura. Fíjense que yo en este caso, por ejemplo, se me ocurre que si utilizo este azul que tiene el vestido, para aplicarle un poquito de color al fondo, y trabajar un poco con el mismo lenguaje de color que tiene ella, pues yo puedo hacer este tipo de cosas. Y le estoy aplicando otro fondo diferente. Lo puedo hacer más transparente, puedo volver a cambiar el tipo de papel. Y ustedes pueden incluso crear sus propios papeles. Entonces, fíjense que interesante todo lo que uno puede hacer. Y ella sigue intacta. Y yo estoy trabajando... ...con papeles y con texturas. Ahora sí que totalmente ilimitado lo que puedes hacer. Es impresionante todo lo que puedes hacer. Ahora, fíjate que yo voy a cerrar... Voy a aplicarle un color al fondo y vamos a ver qué sucede. Vamos a aplicarle un color crema al fondo. Que es un poco el color del vestido de ella. Y miren lo que está pasando. Entonces, estoy empezando a jugar... ...con una cantidad de posibilidades increíbles, gracias a que tengo mi fondo separado del canvas. Y que lo que estoy haciendo en este caso es... ...es transparente. ¿Sí? Aquí fue que utilicé un color muy claro para este espacio. Lo vamos a cerrar. ¿Qué está pasando? Que necesitaría volver al mismo papel que utilicé para cubrirlo. O, no sé si le puedo... Creo que es este. Entonces, yo puedo venir y ahí ya solucioné mi problema. O, tendría que haber entrado a difuminar... ...con los diffusers, con los difuminadores... ...lo que estoy haciendo. Fíjense que hasta ahí ya tenemos un cuadro súper interesante... ...y no hemos hecho nada. Entonces, me parece importante que trabajen un poquito esto. Esto es la tarea de hoy. O sea, para la próxima semana, por favor, manden el email con lo que hicieron... ...la tarea para hoy, que sería esto, ¿cierto? Para que se lo manden a Arturo, a infolatam.com.com. Y que nos manden también este experimento. Hagan tres ejercicios con diferentes texturas, con diferentes papeles y con diferentes tipos de lápices... ...y verán todo lo que sucede. Cambien de colores y exploren, porque esto realmente es bien interesante. Si ustedes quieren aplicar color, fíjense lo que yo hice, miren lo que está pasando aquí. El manejo de color en este tipo de imágenes es bien interesante y bien importante. Hay artistas que trabajan el color de una manera aleatoria, libre, muy expresiva y funciona muy bien. Hay otros que hacen lo mismo, pero que realmente el lenguaje de color no funciona tan bien. Una de las cosas que yo he aprendido a hacer y que funcionan porque funciona, es tratar de usar los mismos colores que tengo dentro de mi imagen... ...para hacer cosas diferentes que no tienen nada que ver con la imagen original, sino que son mi manera creativa de expresarme. Entonces fíjense todo lo que hicimos aquí, pero está hecho con la misma gama de colores que tiene ella. ¿Se dan cuenta? Es el color verde, son los tonos pieles, el oscuro del pelo. Esto es muy difícil que no funcione. Traten de manejar contrastes, ¿sí? Que estas zonas claras tengan contraste con el pelo oscuro, que haya este tipo de zonas oscuras alrededor, les dan volumen y le dan más importancia a su objeto, etc. Dime, ¿vas a Cimea Huerturo? No. Esto podría ser una clase avanzada ya como de composición y creatividad, pero a mí me gusta que lo empiecen a explorar desde ya porque les abre muchas posibilidades y muchas... A mí me da imágenes de lo que quiero hacer, de dónde quiero llegar al final. Esto me inspira el hecho de empezar a jugar con este tipo de cosas y es muy sencillo y no es nada espectacular. Es simplemente una de las herramientas sencillas que tenemos, que es trabajo con los papeles y vale la pena que lo exploren. Yo hubiera podido de la misma manera trabajar este fondo y trabajarlo sobre un papel, el mismo fondo. Entonces hubiera podido utilizar uno de estos papeles y utilizar uno de estos pinceles que... O de estos sistemas que trabajan sobre... que son sensibles al papel del fondo y hacer... y clonarlo. En este momento no estoy clonando, pero ahora sí. Entonces puedo tener lo mismo que tenía en el fondo, pero fíjense que le estoy dando textura. Y es exactamente lo mismo. Entonces si ustedes hacen esto, le están dando un valor diferente a su imagen. Si ustedes quieren saber qué más pueden hacer con los papeles, ustedes van aquí, acuérdense, esta ventana es importantísima. Y aquí están todas las ventanas de las herramientas con las que están trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí están los paneles de color, los paneles generales que tienen que ver con los pinceles, los paneles de papeles y las librerías de papeles. Entonces si ustedes hablen aquí los papeles, fíjense lo que se abre. Se abre una ventanita diferente... esta es la misma librería, perdón. Pero esta ventanita me ofrece otras posibilidades. En esta tengo la misma librería que tengo acá, pero tengo los papeles y lo que puedo hacer con ellos. Entonces yo estoy trabajando con este papel, fíjense que yo puedo volverlo negativo, positivo. Sí, es lo mismo pero en negativo. Entonces si yo trabajo aquí en negativo, pues estamos exactamente trabajando al contrario. Fíjense cómo se invierte lo que estoy haciendo con el papel. Se invirtió completamente. Porque invertí el papel. O puedo cambiarle la apariencia. Puedo cambiarle el tamaño... ...de la textura que tiene. Puedo cambiarle el contraste. Fíjense, aquí cambió el contraste. Entonces la manera como se comporta el pincel varía enormemente entre un cambio y el otro. Y puedo cambiarle la luminosidad. Entonces si le pongo menos contraste y más luz, tengo un papel muy suave que me permite tener otro tipo de apariencia. Y aquí puedo cambiar las texturas y jugar con las mismas. ¿Sí? Mira, esta sería otra manera de difuminar lo que ya habíamos hecho. Estas son todas las cosas que pueden hacer con sus papeles. También pueden crear sus propios papeles, eso se los explico más adelante. Y aquí tienen toda esta cantidad de... Frentes, texturas. De texturas. Y esto es una maravilla porque mira todo lo que puedes hacer. Entonces los invito a que se inspiren, a que se arriesguen, a que no se asusten y hagan cosas. Por ejemplo, si a mí me gustó lo que yo tenía hecho hasta este momento, este es otro tip que les voy a dar porque ya estamos entrando a trabajar más seriamente. Fíjense que yo una vez hice mi... Una vez llegué aquí, yo, pues a la tarea que hicimos todos, yo salvé este archivo como sofia.reif.reif es el archivo nativo de Painter. Es el que les guarda todas las... Todas las... Todas las capas y todo lo que están haciendo. Pero si por el camino cambié esto porque esto me gustó y me gustó más, y supongamos que ya borré este fondo porque tengo demasiadas capas y no me interesa este fondo, lo borré porque este me gustó más. Yo les sugiero que no salven sobre este archivo que es lo que normalmente uno hace, uno hace Pile Control S y salva sobre el archivo con el que estaba trabajando y se perdió lo último que habían hecho. Pueden salvarlo como un archivo nuevo, pero si vamos a trabajar en un proceso y por eso es que yo puedo hacer lo que hice ahora que empezamos la clase, que es traer un archivo del 2006 y abrirlo y mirarlo, es porque yo guardé paso por paso lo que estaba haciendo. Al guardarlo paso por paso, ustedes, para guardarlo paso por paso lo único que tienen que hacer es hacer clic en esto. Ah, no me fue. Se llama Interactive Save. Este Interactive Save lo que hace es que le salva el archivo con un número, fíjense. El otro era sofia.reif, este es sofia001.reif. Y si yo hago otro cambio y le vuelvo a hacer Interactive Save, se lo salva como sofia002. Esto me permite volver atrás porque de pronto ya me arrepentí de este fondo o quiero los colores de la primera cosa que hice. Ustedes lo tienen todo, asegúrense de hacer siempre eso, de manera que no estén salvando sobre sus archivos anteriores y los tengan guardados porque es importante. De acuerdo. ¿Preguntas hasta ahora? Sí, nos están viendo el correo. A ver si puedo ponerlo en la pantalla ahorita yo. Ah. Que repitamos el correo porque no quedó tan claro, vamos a decir. El correo es infolatam.com. Vamos a escribirlo aquí. Bueno, de una vez, ustedes cuando van a hacer, van a trabajar con textos en Painter, al mover esto, se les mueve, este slide, esto les mueve automáticamente el tamaño de la letra. Vamos a hacerlo aquí en blanco. Y vamos a, tenemos todos estos textos. Una cosa que no me gusta del Painter es que no tenemos un preview de las fuentes. Eso es algo que estamos solucionando, que va a llegar pronto, pero es algo que hay que arreglar porque hay unas que conocemos y otras que no. Bueno, entonces es info, perdónenme un segundito. Ay, miren lo que está pasando, ahora no me escribe. Obviamente. Ojo el color. Mira, no sé qué pasa. Así pasa, ¿no? ¿Puedo ir a salir a otro programa? Ah, no, pero ¿cómo es posible que no pueda escribir aquí? No, mentir, no, perdóname. Aquí lo vamos a escribir. No tiene por qué no escribir. Texto, clic. Bueno, qué vergüenza. Bueno, hay que llamar a los señores de Corel porque no sé qué pasó. No sé por qué era por qué. Cuando llego de fallar algo, falla. Sí, así pasa. Oiganme, perdónenme, no tengo idea por qué no están escribiendo los, funcionando los textos. Qué raro. Bueno, pero si los escribo en otro programa, a ver qué otro programa. Bueno, miren. Ahorita yo abro uno para poner aquí el... Pues miren, aprovecho para contarles esto. El Painter 2015 se lanzó esta semana. Algunos de ustedes me están escribiendo, preguntándome que por qué no es el 2015, si lo estoy usando. Es una maravilla de programa, pero pues se lanzó, los planes de lanzarse aparecieron después de que hicimos toda la planeación de nuestros workshops y por eso estamos trabajando en Corel X3. Pero algunos de ustedes ya lo tienen. La verdad es una maravilla el programa. Si ustedes quieren trabajar en él, trabajen en él y no se preocupen porque las clases no las estamos dando en el Corel 15. El Corel 2015 tiene un par de herramientas nuevas, tiene algunas cosas de estabilidad o de velocidad mejores que las del Painter X3, es X3, pero es básicamente lo mismo. Entonces, no se preocupen, sigan trabajando en el Corel 13, sigan asistiendo a la clase que no va a haber ninguna diferencia. Entonces vamos a escribir aquí. ¿Saben qué es? Es mi teclado, me acabo de descubrir. Las pilas, ¿o qué? Sí, se me murió mi teclado. Claro, eso es mi problema. Claro, no es el problema. Bueno, te va a tocar a ti, Arturo, qué vergüenza. No, 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 si no es muy grande, ya lo estoy escribiendo yo aquí para poderlo enseñar, no te preocupes. Claro, se me murió el teclado y yo echándole la culpa a Corel. Es mi teclado que está sin ti. Está bien. A ver, déjame enseñar, déjame ponerlo aquí. Yo de plano lo que hice fue, a ver, vamos a mostrarles. Voy a tomar de ahí toda la pantalla. A ver. Y ahí estamos. Este, este es el correo, infolatam, arroba, wacom.com. Entonces, este, bueno, para la gente que va a mandar sus archivos, a este mail es a que lo puedan enviar. Espero que ya esté claro, infolatam, arroba, wacom.com. Entonces, déjame pasar el control de nuevo a Claudia. Ya lo tienes tú. Ya, aquí estaba escribiendo. Mira, infolatam. Eso suena más artístico. Claro. Arroba, com. Qué bonita arroba haces, fíjate. Gracias. No parece arroba. No parece arroba. No tiene que parecer arroba. Bueno, ya, ahí ya no se nos olvida. Infolatam, arroba, wacom.com. Bueno, no se les olvide entonces, mandarnos las tareas y mandarnos en estos, en el, en el, al email que les acabamos de escribir. Hagan esta tarea. La próxima clase vamos a trabajar ya más en la piel, en los ojos, en el cabello, en los detalles de, del retrato como tal. Pero quería hacerles un recorrido por las posibilidades infinitas de trabajar con papeles y, sobre todo, de clonar. Ya todos hicieron la experiencia de clonar y hicieron el ejercicio. Traten de mezclar sistemas o traten de mezclar herramientas y técnicas. Fíjense que no importa donde ustedes hagan clic, puede ser en hoyos, puede ser en pasteles, puede ser en acrílicos. Aquí hay unos acrílicos que tienen unas texturas muy bonitas y pueden, pueden hacer el clon de maneras diferentes y explorar esto. Quería que tuvieran la experiencia de los clonadores, que aprendieran un poquito más, que se familiarizaran con eso y con los papeles. Hay cierto tipo de herramientas, por ejemplo, algunas aquí. Estas las vamos a hablar más adelante. Aquí hay unas herramientas espectaculares y hay algunas herramientas que, como estas, por ejemplo, el Sergeant Brush, no funciona. Y eso les puede pasar, y se los digo de una vez, por si empiezan a tratar de trabajar con una herramienta y no saben qué es lo que pasa. Por ejemplo, aquí, abrí un archivo nuevo, voy a volver a abrir a Sofía para que sea la fuente de lo que voy a clonar y voy a clonarla con esta herramienta que se llama el Sergeant Brush. Aquí estoy pintando, pero si quiero clonar, la clonada solamente sucede en el Canvas. Si yo hago lo que les he sugerido que hagan, que es abrir un layer nuevo y quiero clonar, no clonan. Ustedes necesitan para trabajar con este pincel y con ciertos otros, con otros ciertos pinceles, información en el, en el, en el, o trabajar en el Canvas o que su capa tenga información. Entonces, si de pronto les funciona es por eso. Pero en general, todos los acrílicos, todos los airbrushes, todas estas herramientas les van a servir para clonar su imagen y para traer la información que tienen. Ahí, ahí donde la ven, esta es, esta es mi fotografía, lo que pasa es que obviamente estamos clonando con un, con un, con los airbrushes, con los aerógrafos. Pero fíjense que esto es una idea muy bonita. Si yo hago este clon así y después empiezo a traer en otra capa o en esta misma detalle de mi sujeto, pues creo que el resultado puede ser bien interesante. Cambiemos aquí, voy a buscar aleatoriamente, una que no tengo ni idea que es, pero vamos a ver que va a pasar. ¿Por qué me salen todos estos puntos si estoy trayendo un pincel? Porque este, este jitter, ¿se acuerdan que les conté que es como la manera como está esto, el lucado, el pincel está muy alto? Entonces si yo lo cierro, voy a tener un pincel normal. Pero ¿qué está pasando aquí? Que estoy aplicando color. Pero entonces vamos a clonar. No me gusta este, esto es lo que quiero que hagan, que vayan y exploren, exploren sus, eh, los pinceles, a ver qué, a ver qué encuentran. Y a ver, dime. ¿Qué efectos se pueden llegar a hacer, no? Uno empieza a descubrir su estilo, ¿sí? Por ejemplo, uno se enamora de ciertos, por ejemplo, yo me puedo enamorar de este pincel de pronto, y puede que se vuelva mi pincel favorito y que de aquí en adelante quiera seguir clonando. Si yo sigo haciendo esto, tengan la seguridad que va, al final se va a ver ella, es como una pintura impresionista. ¿Sí? Ahí está ella. Y al final la vamos a, si la van de lejos, la van a poder ver. Hay una herramienta, que es lo último que les quiero contar para terminar hablando de los clones, de los clonadores, que tiene que ver con, déjenme ver dónde está, aquí, se llaman auto-painting panels. Esto yo no lo uso mucho, no me gusta, pero hay gente que lo usa y que es bien, bien simpático. Este underpainting, auto-painting y restauración. La restauración es para restaurar imágenes que están, no, no es que les quite todos los defectos que tengan y que se las vuelva nueva, pero restaura ciertos defectos o el ruido en algunas imágenes oscuras digitales o algo así. Pero este auto-painting, el underpainting es una imagen que les cambia, vamos a hacerlo aquí, para que tengan otra herramienta. Vamos a traer, ahí está. Si yo voy al underpainting, perdón, lo cerré, ya está abierto, aquí lo tengo. Si voy al underpainting, yo le puedo cambiar el esquema de color para volverlo como un tema impresionista y fíjense que me cambia a lo que serían los colores del impresionismo o colores clásicos. Yo no uso mucho esto, estos serían los colores de acuarela, fíjense que me divide como en áreas los colores, como si lo fuéramos a hacer en tiza. Yo no lo uso mucho, pero puede ser interesante para algunos de ustedes, si quieren hacer un dibujo a lápiz, este sería más o menos el tipo de colores, entonces puede ser interesante. Y este auto-painting es divertido porque es una manera automática de hacer su pintura. Entonces lo voy a dejar como está originalmente, voy al auto-painting y yo puedo escoger de aquí cualquier tipo de trazo. Estos son trazos. Entonces, por ejemplo, voy a escoger el trazo diagonal. Y random significa aleatorio, desordenado, entonces lo quiero más desordenado o menos desordenado, digamos que lo quiero en el 63%. Quiero que tenga variación de presión, quiero que sea un trazo no muy largo, quiero que haya rotación de un trazo al otro y quiero que sea de un tamaño mediano. Y esto tiene que ver con la velocidad ya van a salir. Si yo le digo clic, miren lo que va a pasar. Lo que le estoy diciendo aquí al clic, esta rayita es como si le hiciera, bueno, es un play, él va a empezar a clonar la imagen que tengo debajo. Entonces esto se hace automáticamente, estos trazos están muy grandes. Vamos a escoger algo más pequeñito. Entonces le digo stop y voy a volver atrás y voy a escoger otro más pequeñito. Este, por ejemplo, es en curva y lo quiero pequeño. Y supuestamente estoy clonando, le digo clic, le doy en play. No sé por qué me lo está poniendo en... Ahora están muy chiquititos los trazos. Y está muy lento también porque está muy pequeño, bueno, en fin. Esto es otra cosa que pueden venir a explorar. Y al final lo que van a tener es la imagen clonada ella misma automáticamente. A mí no me gusta. Yo no lo utilizo mucho. Hay gente que sí lo utiliza. Y ustedes se pueden ir y dejarlo trabajando. Fíjense que como no lo manejo, no tengo mucha experiencia. Quería solo mostrárselos de pronto para la próxima vez. Les traigo más un ejercicio con los settings que necesito para que funcione. Pero ahí estamos autoclonando la imagen. De acuerdo. Sí, pero bueno, les estoy mostrando herramientas. Esto yo nunca lo uso. Me gusta más hacerlo a mano y disfrutar de todas las oportunidades que les brinda Painter de trabajar naturalmente y de hacer las cosas por ustedes mismos con un montón de ayudas que son estas. Entonces, creo que hemos abarcado un montón de temas. No quiero decirles mucho más porque es demasiado. De acuerdo. Sí. ¿Dime? No, no, está bien, Claudia. Entiendo que ahorita ya también estamos sobre la hora. Sí. ¿Y cuál es la tarea de esta vez? La tarea de esta vez es que quiero ver que cambien el fondo. El fondo que ya hicimos, lo van a mandar en el primer email y en el segundo email, manden el mismo sujeto pero con un fondo diferente, jugando con los mismos colores que hay en la imagen principal. Ok, perfecto. Sí. Utilicen los colores, medios tonos, tonos claros, oscuros, lo que ustedes quieran, como dice yo acá, y creen un fondo diferente. No tienen necesariamente que ser oscuro, al final puede ser de contornos claros, puede ser de contornos oscuros, con textura, puede ser simplemente un tipo de color, pero trabajen con los papeles que ya saben dónde están y cámbienlos de un papel al otro y miren la belleza de textura que creamos acá en un segundo y sin tenerlo ni planeado. Entonces la tarea es esa, la tarea es trabajar el fondo con los colores de la imagen explorando otras herramientas que tengan, que estén por fuera de los cloners, no aquí, sino afuera. Usen acrílicos, usen lápices, óleos, marcadores, pasteles, esponjas, empiecen a mirar qué sucede, incluso las acuarelas. Las acuarelas es un tema bien especial, eso es muy extenso, son un poco, es como una clase aparte realmente, pero si quieren explorarlas, explórenlas, pero por ahora los dejo con las herramientas que conocemos que son los óleos, los lápices, las tintas, los acrílicos, etc. Trabajando con texturas y con los mismos colores de un sujeto, entonces la segunda tarea es mandarnos la misma imagen con un fondo distinto. Perfecto. Bueno Claudia, pues yo creo que hemos terminado esta sesión, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y la intención es que nos veamos en la próxima sesión. También tenemos el asunto de la dinámica para las licencias, ¿no? Sí, esto es importantísimo, no nos podemos ir sin decirles que tenemos licencias, más licencias para los mejores tuiteros, nuevamente. Hay uno de los tuits que me encantó, creo que fue de alguno de los ganadores que dice en algún momento, en vez de estar tuiteando, debería estar estudiando. Entonces por favor no dejen de estudiar, pero saquen tiempito para poner los tuits porque vale la pena. Estamos ofreciendo otra vez, de parte de Corea, que nos ha donado tres licencias, esta vez son de Painter 2015, porque, pues no sabíamos, pero nos han mandado la buena noticia de que ahora son Painter 2015, entonces por favor pónganse las pilas, empiecen a tuitear. Igual que la vez pasada, de aquí a mañana a la misma hora, creo que lo dejamos para las cuatro de la tarde del día siguiente después del workshop, son las tres personas que más tuits pongan donde diga, aprendiendo con Wacom, Clos Salguero y Wacom en español, van a tener una licencia de Painter 2015. Algo importante también a decirles es que los que ya ganaron una, pues lógicamente no podrían participar, ¿no? No, no se puede. Bueno, ok. No se puede. Bueno, Claudia, pues no sé si tengas algún otro tema. No, nada, que lo disfruten, que espero que estén aprendiendo. He recibido un par de mensajes, unos par, no, varios mensajes acerca de cosas técnicas y de preguntas que realmente a veces me queda difícil responderles a todos. Si no les puedo responder, discúlpenme, pero ya son cosas muy específicas, muy técnicas, que me tocaría estar dándoles una clase. Si son cositas sencillas, con mucho gusto. Y por favor vean los tutoriales y traten de experimentar porque es la mejor manera de entender de qué se trata el Painter. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. No se olviden de que vamos a estar próximamente en la sesión 4. Bueno.